Muy buenas, nos encontramos en otro stand. Seguimos aquí paseándonos en esta tarde... ...donde vemos masificación de personas que están viniendo... ...donde hace calor y donde las temperaturas van subiendo. Estamos en un stand de máquinas de coser... ...de esos tradicionales, de estas firmas que vienen año tras año... ...y hablamos con su gerente, José Manuel Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿llevamos la cuenta de cuántos años acudiendo a la Feria de Cartaya? Yo creo que con este año son 28 años los que estamos aquí ya... ...interrumpidamente y aquí estamos al pie del cañón... ...y nos gusta venir aquí a esta feria... ...pues siempre el público nos acoge muy bien y aquí estamos. Imagino José Manuel que en estos 28 años, casi 30... ...como aquel que dice la evolución de las máquinas de coser o de bordar... ...ahora nos enseñará usted algunas de ellas, ha evolucionado mucho, ¿no? Por supuesto, como todo lo que es la maquinaria en sí... ...ha cambiado las tecnologías, la informática... ...está metido en todas las máquinas de bordar... ...sobre todo en las máquinas de producción... ...en máquinas domésticas un poquito... ...pero en máquinas industriales de producción... ...lo que es la informática pues está a la orden del día... ...y bien, cada año van saliendo maquinarias nuevas... ...e intentamos estar al día. La Feria de Cartaya es un escaparate... ...donde uno puede ver y decidirse dentro de un mes o dos... ...o también un punto de venta... ...podríamos ver por ejemplo la máquina más sencilla... ...que tenemos ahora mismo aquí en exposición... ...en máquinas de coser por ejemplo. Máquina de lo más económico pues sería de la casa Alfa en este caso... ...estaríamos rondando unos 180 euros en lo más económico. ¿Cuál sería esa máquina? Sería esta máquina que está aquí. Vamos a pasar, mira, sería esta gama que tenemos por aquí detrás. Sí, sería este modelo en concreto, estaremos rondando sobre ese importe. Ese modelo en concreto, por ejemplo, esta sería la gama más económica... ...sin embargo aquí tenemos pues un grupito que está compuesto por cuatro piezas. ¿Puede describirnos cada una de ellas? Pues sí, partimos de la base, de la máquina más económica... ...subimos un poquito, cambiamos de marca en Alfa... ...que está en 4,50 y ya nos metemos en el tema de las remadeadoras domésticas. Hace algunos años cuando todavía utilizábamos la máquina de pedal en casa... ...y entran las ventas de las automáticas, todo el mundo quería tener una... ...yo recuerdo que se daban unos cursos de aprendizaje. ¿Eso se sigue realizando? Se sigue realizando porque la máquina pues necesita una enseñanza... ...porque no sólo la venta de la máquina, lleva su asesoramiento... ...y para que el cliente pueda aprovechar todas las prestaciones que la máquina necesita... ...entonces lleva su asesoramiento, somos comercio especializado. ¿Y si buscamos la máquina de coser más sofisticada, las que más dibujo hacen... ...las que nos pueden dar más dolores de cabeza también, a dónde nos deberíamos de ir? Pues vamos a dirigirnos al sector de aquella parte del stand... ...donde ya ahí sí podemos ver máquinas automáticas bordando bastidor dentro de lo doméstico. A ver, pues vamos a ir buscando estas máquinas, por ejemplo, estas que tenemos aquí, ¿no? Estas son ya máquinas... Son exclusivos de bordal, dentro del sector de máquinas domésticas... ...pequeñas mercerías, pequeños talleres, que sí tienen este tipo de máquinas. Por ejemplo, ¿podríamos hacer una pequeña demostración? Sí, un momentito. Sí, bueno, vamos a poner la máquina en funcionamiento. Yo no sé si José Manuel en su casa cose demasiado o... Nada. En casa del herrero cuchillo de palo. Cuchillo de palo, así es. Y la verdad es que cuando estamos todo el día con las máquinas... ...llegamos a casa y queremos estar un poquito relajados, pero que... ...que poco, poco, muy poquito. Muy poquito. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que... ...fijaros de qué forma la máquina procesa todo el bordado que va a ejecutar... ...en el dibujo. Bueno, Begoña, no sé si me estás escuchando... ...pero si me escuchas, Begoña, a ver si podemos... ...cerrar el micrófono, que estamos en directo. Begoña, ¿me escuchas? Cerramos el micrófono de control, por favor. Bueno, pues estamos viendo aquí una demostración y te estoy escuchando por aquí de fondo. No sé si me querías comunicar alguna pregunta para el entrevistado, el invitado... ...que estamos ahora, bueno, visitando su stand, ¿no? El nombre es Magomar y no sé si a ti te gusta mucho esto de coser, Begoña. ¿Quieres preguntarle algo? Bueno, pues creo, José Manuel, que tengo problemas para recibir la señal de nuestra compañera. Vamos con la demostración. Venga, pues estupendo. Máquina solo exclusiva de bordar. Esta máquina está enfocada al sector de mercería, pequeños talleres... ...donde al día de hoy todo se intenta depersonalizar... ...de que si el pequeño va bien, en fin, pequeños bordados de uso doméstico o artesanal... ...entonces es donde va enfocado este tipo de máquinas. Ajá, bueno, y ahora ya entraríamos en máquinas de alta gama por este estilo... ...porque yo he visto allí máquinas industriales... ...bueno, yo no sé si son industriales. ¿Usted me corrige? Por ejemplo, esta pequeña, esta máquina... Esta gama es doméstico, artesanal. Sí, se pone aquí a mi derecha. Toda esta gama que tenemos aquí es doméstico para pequeños talleres, pequeñas botís... ...entonces sí va enfocado este sector. Ya cuando nos dediquemos al tema del bordado profesional... ...ya nos tenemos que dirigir a aquel sector... ...que es donde ya vamos a pedir más prestaciones, más velocidad, mejores acabados... ...en fin, para un uso industrial. Bueno, pues vamos a buscar esa máquina de uso industrial... ...y vamos caminando y vemos que no para. ¿Esto está programado para que durante todo el día esté trabajando, José Manuel? La máquina está preparada para trabajar 8 y 10 horas interrumpidamente. Entonces son talleres que se dedican al bordado industrial. Entonces tienen una persona solo y exclusiva dedicada al bordado. Entonces necesitamos este tipo de máquinas donde, claro, la tecnología que tiene... ...pues está preparada, está diseñada para muchas horas de trabajo. Y resulta complicado aprender a manejar este tipo de máquinas. ¿Cómo se plasma un logo de una empresa o de un establecimiento o un dibujo personal que tú quieras hacer... ...para que después aparezca en ese bastidor y en esa prenda que queremos? La máquina en sí solo se dedica a leer la información que le demos previamente. A través de un programa informático pasamos la imagen o cualquier logo de anagrama de empresa... ...mediante ese software lo pasamos a puntada y la máquina lo plasma en el tejido. José Manuel, ya para finalizar, bueno, esto es impresionante. Entonces vemos máquinas de la marca Alfa, vemos máquinas de la marca Brother y esta Happy Japan. Sí, esto es marca puntera en el bordado industrial y, en fin, al mercado industrial pues estaremos hablando de la primera marca. ¿Facilidades de pago, alguna oferta para la feria? Hombre, siempre en feria se hace un descuentillo para incentivar un poquito la venta, claro, porque aquí viene mucha gente a preguntar... ...aquí le damos la información del funcionamiento y, claro, siempre aquí en feria, pues para incentivar la venta, pues siempre tenemos unos descuentillos. José Manuel, ¿en Huelva dónde estamos? Estamos en la calle Nibla 5, allí en Islas Chicas, donde allí tenemos todo servicio técnico nuestro propio y venta de accesorios consumibles, asesoramiento de toda persona que esté interesada en máquinas de confesión, pues allí estamos. ¿También tenemos página web? Por supuesto, tenemos información arroba magomar.es y administración arroba magomar.es también. ¿Qué espera de esta feria de Cartagena? Ya estamos entrando a la recta final. Hombre, yo creo que el sábado y el domingo es cuando se empiecen a recoger un poquito los frutos que hemos hecho entre miércoles, jueves y viernes. Entonces, estos días se ha dado información y ya hoy se está plasmando pedidos y en venta de máquinas, de clientes que nos han estado visitando. Bueno, pues muchísimas gracias por esa lección que nos acaba de dar, cómo funciona, para que se utilice cada una de ellas y ese manejo que se puede perfeccionar si hablan con vosotros, si se pasan por vuestro establecimiento y, bueno, solamente con intención de pedir información. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Begoña, devolvemos la conexión a nuestros estudios.